Ahora, ¡Hola! Y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levieto y estamos aquí en Elden Ring En el anterior episodio me tuve que ir, pero bueno, pasó una cosa increíble que es que te voy a bajar a esta playa porque hay cosas Luego tengo que ver por qué aquí está mi maestra Y luego haré todo esto y haré lo del árbol, a ver qué hay aquí en el árbol Hoy vamos a completar el continente este, ¿vale? Hoy vamos a hacer el resto de cosas que me quedan aquí abajo Y si puedo, ya si puedo, voy a subir por aquí, ¿vale? Desde aquí voy a ir por aquí, vamos a ver esto Vamos a intentar ver esto Y ya sí que vamos izquierda, nos hacemos todo esto que no lo he hecho Y ya nos metemos directamente en el continente este Espera, vale, a veces el mando no le mola Pero bueno, entonces, en el orden de cosas que tenemos que hacer, hay que ir primero a las ruinas de la perdición de la bruja Vale, este lo matamos, al caballero del crisol, ya está muerto Aquí está el coloso, este gigante Vale, y antes que nada, hay que... Hay que, a ver si puedo, aplané esto un poquito para que no se vea la arruga Hay que, claro, añadir recargas Ah, no, tengo que subir esto, no, pero tengo esto Tengo dos, ¿no? Sí, tenía dos Vale Vale, nada, cuatro dos está bien Eh... Debería meter alguna cosa aquí Y de hechizos me he puesto... No, me quería poner este A ver No, este es el que es una mierda Pero este... Este tiene pinta que también va a ser un cagarro, ¿no? A ver Nada, eso es un escopetazo mal hecho Eso no va a hacer nada Va a ser un toquecito Eso te vale para los mosquitos, por ejemplo Pero yo qué sé Me da curiosidad este de aquí Eh... No, este Me da curiosidad este ¿Qué se le conseguimos? Que es que dispara por la espalda, a ver Ah, eso es Me lo imaginaba Eso, a lo mejor Si... Si sale como yo creo que saldrá Eh... Activará un... O sea, puede... Eh... Volver tonto, ¿no? O sea, puede... Eh... Desestabilizar Este cuanta gente allí, ¿no? Este por qué intenta pusirse una peña allí, ¿no? Son muertos Hay un pulpo de tierra Y toda esa... Toda esa... Toda esa gente obedece a algún tipo de... ¿Estáis aquí por algo? Están yendo al mar, eh Son los glulucitos Vamos a dejarles en peregrinación A ver qué... A ver qué hacen Vamos, no creo que hagan nada Pero de este juego me espero cualquier cosa No sé Lo mismo empiezan a... ¿Sabes? Están yendo a un objeto Visiones de gran árbol Es que siempre, eh Se ve ahí el... Ese árbol gigantesco Ignoradme, por favor No... ¡Hostia! No esperaba Ah, hay una tumba ahí Pues visiones de cadáver Por así decirlo Busca venganza ¿Podría tratarse un objeto imprescindible? Aquí no hay nada, ¿no? Visiones de lago Pero, ah, congelación No... Ah, no, no es una tumba No sé Ahora vamos por ahí Ahora vamos por ahí Vamos a hacer primero esto Está en teoría mi maestra Aquí enganchada Pero mi maestra no Pero entonces mi maestra Ya no está en el otro sitio Vamos a ver si matamos a... A estos que hay aquí Está la cara esta Que ya maté una de estas una vez Ah, de verdad Que se junta el hambre Con las ganas de comer 10.000 al 10.000 runas, eh Esas no las puedo perder No está aquí el tonto este O sea, la pelota está ahí Ahí sí No tienen nada de herida estos He decidido que para usar flechas de estado Solo voy a gastar flechas con estados alterados No flechas normales Porque total Hostia Qué poca broma, eh Joder No me importa el veneno mucho Están locos Puedo... Tengo algo para el veneno No lo sé si ahora ya tengo uno No ¿Puedo fabricar algo? Sí A ver Ahora que he matado Ahora que he matado a este Esta... Mujer dice algo Es que antes no decía nada ¿Pero esta es mi maestra? ¿O es otra? No me hice nada, eh Voy a poner aquí una marca de NPC No, espera Obviamente TNJ Voy a ir a... Voy a ir a... Voy a ir a verla a mi maestra A ver si está ahí o no está Entiendo que ahora no estará ¿No? Pero... ¿Cómo ha llegado hasta aquí? O sí, o sí ¿Y si está? Mira, sí que está Entonces es otra Es otra No le puedes preguntar nada Uy, qué curioso Uy, qué curioso esto, eh Pero bueno Poca broma, eh 30 de inteligencia Vale, pues no sé Algo me faltará De esta questline Para que eso funcione O se active O vete todo a saber Me veo que está Claro, estará en relacionadísimo Si esa será Su hermana gemela perdida O algo así Está atrapada, eh Pero no sé No me deja Decirle nada Aquí está la cárcel eterna Y aquí abajo está la playa ¿Pero puedo bajar desde aquí? Ya, yo creo que sí Sí se puede, sí Aquí hay pulpos de... ¡Eh! Es que no quiero luchar contra esto Son un horror Es que si no le estás en la cabeza No le haces nada Vale, ahí no hay nada Mentiroso, vas adelante No hay paredes ocultas En el Den Ring, ¿verdad? Si no era lo que decía Corei En cuanto vea una Eh... Ya pensaré que todas las paredes Del juego eran ocultas Y que yo he estado Saltándomelas todas Vale A ver si hay algo más En la playa esta Venga Me flipan estos, eh Ah, me he quedado sin magia No, apenas runas Pero bueno Vale Esa... Aquella es la torre Que... Mega destruimos Eh A un señor A un vendedor Buenas noches Te pasan la cara Porque tienen que tener Todos el mismo diseño O sea, por facilidad Entiendo Mira, la interna Hoja arterial Que es para hacer Es muy difícil de contar Esta, eh Esta es para hacer Flechas sanguinas Esas Ciencias de guerra perdidas Se usa para duplicar Ciencias de guerra Ciencias de guerra vacías Ciencias de guerra No puede aplicar Ningún tipo de afinidad En este estado natural Pero puede utilizar Su maestro oje De la mesa Salonda Para crear Otras cenizas Un mandoble Mausoleo errante Ah, esto ya lo tenemos No tengo Dinero Para gastarme Pero voy a poner Una marquita Venga, hasta luego Algún día le mataré El burro A uno de estos Cuando ya le haya comprado Todo lo que necesito Por simple crueldad Animal No hay un No, para ver Cómo reacciona Entiendo que me pegará A nadie le hace gracia Que le maten el burro A ver aquí ¿Qué hay? Ah, otro cementerio De estos Me Me Runas doradas Pero no muy valiosas No sé No sé por qué Los lobos guardan Las tumbas Pero siempre hay un lobo Guardando las tumbas Vale Vale Ha muerto tu alfa Hay algo aquí arriba Sí Vale Lo digo porque Ahora que me acabo de acordar Tengo muchísimas ganas De ir a la A la zona Donde Donde no pude ir Donde no sé Donde Cuando estábamos Uy, hostia Hostia, perdón Pero tú eres un Mintundis Que hace O sea que Ah Sois un montón Protegeis el sitio este Ah, qué puto Oye Ah Nada, nada, ¿no? Pero aquí se subirá, aquí No vamos a depender esa torre Hola, amigo acaballado ¡Hostia! Se ha curado Y cuidado que arriba hay una con una balista, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿No hay escalera? Sí que hay escalera ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Oh! ah, no, bueno, vale no quería eso, pero también es funcional el otro nos ha bajado el caballo lo siento hice la guarra, pero bueno erais un montón vosotros hicisteis la guarra primero para ser una build de duelista arcano, lo normal lo paso por los cojones con unos meteoritos gigantes pero vale ah, aquí no, oh oh, mira que bien, ah aquí no habrá nada un ítem y ya está estos son puestos de guardia que no tienen tampoco mucho para allá ¿por qué siempre rodeo? no, no te sigo en inglés los mensajes tienen que ser muy caóticos y en japonés ni te cuento ah, oh no me la liaron ostras las trampas transportadoras ¿dónde voy a estar? ¿en el boss final ahora o qué? ¿qué me dices? ¿eso es un puto dragón? ostras, esto es el post final ¡oh! es enorme, ¿no? está muerto, por cierto como todos los dragones en las capitales pero, pero ¿y esta movida? ¿sí ¿a qué? ¿io va? Lo dije el otro día Los combates de gigantes Son los peores que hay En los juegos de Miyazaki Ah, no se ha caído Pensaba que se había caído Ah, no se ha caído ¡Que te caigas! Me ha devuelto rocas también Este no es Este es más difícil Este tiene movimientos más chungos Hostia, cabrón Madre del amor hermoso Esto mola Lo que te lleve Una torrecita al random Te lleva al final del juego ¿Y tú cómo? Y hay una zonita ahí Y ahí hay un estepate de transportarse A lo mejor tiene más vida De la que puedo quitar, ¿eh? Ah, las piedras Las piedras Las piedras Ah, chaval Tiene mucha área Pero a distancia no lo puedo matar Tiene demasiada vida Vamos a confiar en que La espada mágica Un poco más Un poco parece Un poco parece El delay de la hostia, tío El delay de la hostia, tío No haber tardado tanto Ostras No, las piedras La arena de combate no ayuda A ver, le quita un poquito Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Yo digo que a partir de 12 puntos Ya es cuando le tiraré al suelo Y le podré clavar la espada Pero madre mía Cómo aguanta Algún día veré a estos Y me voy a asustar ¿Qué eras? Ah, es que Cómo va retrocediendo A la vez que hace esto Joder El ataque de arco, tío Hostia, te vas Si me voy a intentar Estar en el tobillo Y parece en el tobillo izquierdo El tobillo En cualquier otro punto Te hace, te hace mucho daño El tobillo izquierdo Parece un poco el, el El punto Es que este será inmune a veneno Y a sangrado y estas cosas O sea que hasta ahora Los golems estos Eran los fáciles Los que me he pegado Este es el de verdad ¿Me cuentas? Betas de sangre Vale, hay que estar en este pie ¿Cuándo me he quitado tanta vida? Es que si te alejas Muerte Si te acercas Muerte Este es brutal Este bicho Lo mismo paso de él Tampoco Tampoco me va la vida En esto Que me ha dado Por cierto Este, ¿no? Se establece Dentro de los puntos de salud Oye, qué guay Y este no quería Este, ¿no? Quería este Mi gore aguante Fuerza Vale, la inteligencia Fe y Arcano Vale ¿Cuál es ese? Eh, este Bueno Para cuando no Para cuando me salga De sitios Joder A ver, amigo Tengo un problema Si te vas ahí Yo lo podemos Baitear ese ataque Pero me tengo que acercar Tengo que acercar O sea, tiene que ser Tiene que ser Yendo a contra él Tiene que ser Intentando O sea, retirarme Cuando no Cuando esté tal Y baitear los ataques De distancia Ahora Para atrás Para atrás Para atrás Y ahora Voy a intentar Baitear esto Vale El follow up Me ha dado Me ha dado tiempo A robar Tres veces Antes de que lo bajara Uff Jodido, eh Tío Porque no lo ves O sea Porque no No lo ves Para poder Predecir lo que te va a hacer Desde acá abajo No veo Lo que está haciendo Este Y ahora Lo sigue ¿No? Ese es el que devuelve No Solo si estás cerca Este es el que devuelve Aquí a Zed ¿No? Vamos No lo debuelve Ah Soy idiota Hombre Alguna vez Tenía que pasar Sí Tantísimo Alguna vez Tenía que pasar Pero bueno Comprensible Ah Señor Voy a Voy a Matarle O sea Ahora ya es Pues personal Me ha dado Continúa No Esa es la que continúa Sí Hay a Plast Hay fuego Hay fuego El fuego es fácil De esquivar Me voy a caer ¿Qué haces ahora? A ver Ataque Este es el que continúa Vale Tiene que ser golpecitos Y apartarse Ataque Este no continúa Ahí me puedo acercar Vale Este continúa Ataque Continúa No No pero mal No pero mal No pero mal No pero mal Vamos Ataque Ese se puede Baitear Fácil Si lo carga mucho Ataque Continúa Vale Retiramos Ataque Ese no continúa Ataque Este continúa No Sí Ah Este continúa Mega ataque A ver Ahora 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 Vamos Venga Un golpe Cuidado No Que no haga eso Uno Vale Ya está Ah Este lo estaba Viendo venir Tío Este lo podría haber visto Venir Porque eso lo hace Un montón Cuando estás muy cerca Vale Nada Se retira Vale Súper Hachazo Vale Lo sabía No hacen nada Las rocas Tiene que ser a hostias Para que explote O sea Para que haga el sonido Si no hace el sonido Este sanguino No está haciendo nada El ataque Continúa Vale Tío Lo voy a matar Sin que haga el visceral No Uh Mala posición Mala posición Lo sabía Ah Lo estaba viendo Lo tenía Lo tengo ya Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me lo hago Me lo hago Este señor No sale vivo De aquí Este señor No sale vivo De aquí Vamos Que no Que no Que no Pero no le hago El visceral Supongo Porque hago Muy poco daño No es el visceral Me ha hecho daño De nada No es el visceral Tiene que ver Con la cantidad De daño La cantidad De daño Que haces Por Por ataque Acumulado La cantidad De daño Que haces Acumulado ¿Habéis visto Ese momento Que mi personaje Ha hecho como Ah Y ha perdido Un tercio De la vida Y ha hecho Ah Le ha dolido Un poquito Y he perdido Un tercio De la vida Son los que explotan Los que hacen daño Los que no explotan No hacer nada No hacer nada Ya va Ese tenía Seguimiento Ah Ese tenía Seguimiento Solo tienes Seguimiento Si te acercas En las muñecas También tiene rojo En las muñecas Le haré más Supongo A las muñecas Le haré más Pero claro Es más difícil De llegar a ellas No lo sé No lo sé No ha sonado No Me lo como Ah El seguimiento Es que ese Es que ese Me lo tengo que saber Pero mío Ataque Y seguimiento No Ahí no No porque no estaba Muy cerca Ahora sí Ahora sí Sí que Sí que se puede Pero es difícil Darle ahí Atrás Atrás Ahí no lo hace Ah Te queda muy poco Tío No Seguimiento 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 Si se agacha Para pegar Lo continúa Lo continúa Y es fácil De ver Es fácil De ver Es fácil De ver Pues ahora Hay que cargárselo así Porque no No parece que le vaya a hacer O sea Le hago muy poco Daño seguido Entiendo Que para Para poder hacerle La clavada Este es el gigante Más jodido Hasta ahora Por el arma Más que nada Vamos Ah Ese lo he visto venir Ese lo he visto venir Ese también lo he visto venir Ya no puedo hacer nada Este no lo continúa Qué raro Este sí Este sí Ese ataque te gusta Ese ataque te gusta Un montón Continúa Pero no me da igual Uh Qué cerca ha estado Ese tío Este continúa Jodín Piedras Estamos mitad mitad Él y yo Bueno yo estoy un poco peor Este continúa No retires La pata Vale Cuidado con ese Este continúa Vale De vida vamos bien Y si me quedo sin magia No pasa nada Porque tengo la Porque mi espada hace bastante O sea No hace O sea La espada de Karim Esta hace más Por eso la estoy usando Vale Nada 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 Este continúa Ah No sabía Y aún así No he hecho nada O sea He rodado Pero he rodado Un poco tarde Continúo 1700 Te tengo ya Cabrón Estás a dos A dos combos Estos Continúas Sí Vale A lo mejor Estas un poco más Continúas No No con ese Este sí He atacado En vez de rodar He at... Le he dado a atacar En vez de a rodar Por cero motivos Le he atacado En vez de a rodar Sin motivo alguno Le he atacado Le he atacado En vez de rodar Va tío Si esto se puede hacer Es facilísimo Le he atacado En vez de rodar Cago con el dedo Ahí encima Si no No uso ese 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 gotón Quizás muy poco Ahí Esto había que hacer Vámonos Nada Este Este no tiene seguimiento Así que nos Nos retiramos Este sí Uno Y seguimiento Vale Nada de atacar a la mano La mano no sirve de nada La mano sirve para liarla Seguimiento Uff Este lo he visto Dame No vengas Dame Oh Se ha caído No Ah Que va a hacer Atrae el fuego Ese Eso lo he visto O sea Que no lo había hecho Hasta ahora Creo Vale Eso no tiene Seguimiento Este sí Uno El seguimiento Ah No, no Este me da Uff Vale Ahí está Ahí está cerca Ahí está cerca ¿Este tiene? Sí Pero me pilla lejos Vámonos 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 Ya te tengo Gañan Fuego Vale No me he dado nada Este tío Solo era para Ah Que cabrón Esto no va Ya está No hay más Solo era un boss Y el talismán Este Bueno Oye Pero mira Hemos visto A ver Tiene sentido Que tampoco Puedas ver Mucho más De lo que hay aquí En fin Te ha retenido Puedes viajar A lugar de Gracias Hasta que Gases Son uno Ah Vale Ok Y ahora ¿Puedo viajar? Ahora sí Vale Sigamos aquí Guay Pues hemos matado A un gigantón Hemos perdido 1700 almas Y he ganado 2.900 O sea que Un poco a las mismas Vale Hemos ido al cementerio Hemos ido a la torre Que no hay nada Torre del retorno Vamos a ir aquí Al lago este Esa torre de ahí Esa torre la hemos visto ¿No? Ah sí Son O sea no es torre Es pilar De esto Aquí están estos No toques la trompeta De la puto ha tocado Está en cabeza De ribélula Amigos le han dejado Sin caballo A ver cómo va esto Me parece una soberbia Mierda de hechizo Mira cuánto Consube chaval A lo mejor Para PVP Es útil Pero para esto No Putos pulpos De tierra Hay algo ahí en medio Ah es un Hay algo invisible Ahí en medio Tío Qué cabrón Se fue Es que queda él En la cabeza Ahora Hostia Ya no aparece este No puedo lo de guardar Y salir No sé si funciona Aquí Vale Puedo subir Sí Dale torrente Oh Pedí a santuario Uy ¿Qué hacéis? Son semi-humanos Ahí me merece la pena Matar enemigos Random Solamente porque Te recargan Te recargan Usos Está en castellano No No Es un bicho Joder Pensaba que una señora En plan que iba a ser simpática Estaba cantando Y en castellano Y en castellano Yo que sé No Pues era una cabrona Estaba cantando Y en castellano Y en castellano Es que es lo que Es lo que me ha Me ha Me ha vuelto loco Doblajes no Pero la canción De la De la vampire Es así A lo mejor es que la Canción de la vampire Estaba siempre En castellano Puede ser No es No es una locura Super vasillo Oh Va a estar aquí Mi amigo Todo el El vasijas Que es bueno El que hay que liberar No parece haber nada Aquí alrededor Ah No Que fíjate tú Oh Hostia Joder Avatar del árbol Áureo A ver De qué va tu rollo Es un demonio De 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 estos Es un demonio De De la fundición De estos Hostia Hostia Vale Eso no lo esperaba Claramente Eso no lo esperaba Es muy rápido Claramente No esperaba eso Bueno He perdido las almas Las runas Pero mil y pico No valen para Esto me va a dar Un catalizador De Vale Esto es lo que ha generado Es que eso es una liadísima Mierda No te deja descansar No tiene cabeza Por cierto Como pequeño dato A remarcar No tiene cabeza Descabezado Hay un señor ahí Ese señor Ah Tiene su cabeza Me mola Me mola el diseño De ese Lo hemos visto un minuto Pero me mola un montón Me merece la pena Ir a caballo Yo creo no No Ni de cuello Tiene Tengo O sea Rodar Es mucho más valioso Siempre que Que moverte rápido Con el caballo Moverte rápido Con el caballo No O sea Me subo a caballo Para llegarle Y hacerle un ataque aéreo Pero A no ser que no me sepa bajar Pues dices Todo el mundo Todo el mundo Que es grande Hace ese ataque Por ley Todo el mundo Que posee una alabarda Una lanza Hace ese ataque De darte A tu lado derecho Vale Cuidado Que ahora tiene las luces Son un montón A tu casa La grima de burbuja Iridescente La grima de cristal Caerme si Endida Girasol Bueno El girasol Ya lo tenía La grima esta es para Mezclarlo Con la Con la mezcla No sé cuántos Y que te dé algo Pero eso no sé cómo se hace Ya está Esto es lo que había aquí No parece que haya nada más La verdad Tortuga Aquí hemos ido Aquí abajo no Se puede bajar Con cuidado Pero se puede Eh Cuidado Que mierda Que fulgurante Joder 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 A tu casa Joder Nada, ¿no? Okidoki Ah Quedaba uno ¿Dónde estás? No No me muero, ¿no? Así que me muero No aparece que aquí haya nada Y tampoco tenía muchas almas Así que, bueno Vamos a pasar de ellas Y ya está A ver Hemos hecho todo esto Hemos ido al árbol Me queda esto de aquí arriba Sea lo que sea Porque aquí abajo Aunque la gracia señala Hacia abajo y tal No hay nada No hay nada Verdaderamente Ah, vamos a ir a esta mierda Estoy aquí Era por aquí, ¿no? Más o menos Sí Esto me flipa Este secreto Me flipa un montón Cueva Cueva Soterraña Oh Imposible de predecir Nada, nada Imposible de predecir No podía saberse Joder, ¿cuántas hay? Ah, Kukiri Todo va a ser ratas, ¿verdad? Vamos a ver por allí Joder Mira que era evidente la trampa Y con el cofre En mitad de De todo Eso te iba a decir Supongo que esta será La bajada Por si Por si baiteas la trampa A ver Hostia Reina de las ratas Es un oso De estos Hostia Ya he matado a uno de estos Ah Me tengo que quitar este hechizo, tío Porque me consumo un espacio Valioso Te confuro Ah Ah Vale Taisman con dragón hechicero A ver Aumenta la negación De daños de magia También me hay que apagar Un dragón antiguo azul Aumenta la negación De daños mágicos Se dice que los dragones Antiguos que gobernaron La era primigenia anterior Al árbol aureo Protegían a su señor Como verdaderos muros Vivientes de piedra Después de esto Ahora si El dragón se ha convertido En un símbolo En cualquier protección Ahí está En la cuevecita De hecho muy early Esta zona Muy, 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 muy early Pero bueno Vale Nada, un par de cosillas Y ya está Vale, hemos dicho que hay Entiendo que se podrá ir Subiendo desde aquí Es que es como Como es ahí arriba Podría ir hasta Aquí A lo mejor O sea ¿Qué hay aquí exactamente? Ah, es un puente Por arriba Vale, entonces voy a ir ahí Voy a ir ahí Desde ahí subimos Y desde ahí Cogemos el puente Vamos hacia Aquí Aquí Ahí está Al puente Vale Eh Uh, estos revelan Cavernas Y hay guardián Aquí os creéis A las raíces ¿Hemos hecho alguna Caverna por allí? Ah, es aquí atrás ¿Qué dices? Anda, pues sí Hostia Qué pasada Estos son Estos son Estos son catacumbas Con asquerosos Tiparajillos De estos ¿No? Ah Literalmente La misma animación Y jugable El de grero No me ha dado 9 ¿Qué podemos hacer? Eh Con el musgo Ah Podemos hacer esto Ahora Flechas Flechas Quiero hacer flechas Ja Ya está Vale Esto está cerrado Vale Hostia Se moderniza No tiene ningún sentido Un backstab Un esqueleto ¿Verdad? Oh, que tienen arcos Ah, no está muerto Vale No me lo esperaba Framento de hueso humano Ya salió Ha pasado algo, ¿no? En plan No jodas Es un fuego Esta manmorra Yo ya la he vivido Con otros enemigos Pero es el mismo layout No me jodas No tengo lo para resistencia al fuego Ah, ahí está ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí Ah Ahora voy Ahora voy Ah, no dispara por todas Se ha pagado ¿Qué dices? Está movida Ah Qué cabrón Nada, no pasa nada Alucinante No, nada Ninguno Es que ve la flecha Agachándome como un ataque No hay nada No hay nada aquí No hay nada aquí Y esta Y esta zona De la catacumba Vale Ah, no Hostia Ah Habrá arriba Una palanca Será Será porque si no No me lo explico Porque aquí no hay ninguna ¿No? Aquí no hay ninguna palanca Ah, no No sé cómo Cómo lo Tiene que estar aquí ¿No? Tiene que haber aquí La palanca Que abre Ah, vale Joder Hostia Si es un perro Me come Siempre me ha hecho Muchísimas gracias Esa expresión Si es un perro Me come No tengo almas No Cuatro mil Total Que Bueno Cuántos Estus de este Tengo Un estos Y de mágicos Un montón Vamos a curar Vamos a descansar Aquí un momento Total no es nada Ah, no Ahí no Ahí Si es el mismo layout Que la otra Lo cual es comprensible Pero Bueno Pichipicha Espero no sea Va a ser un clon De otro boss Que ya hemos enfrentado Segurísimo 100% Va a ser Dos gladiadores Estremebundos O algo así Sombra del cementerio Hostia Hermano Pues a un tío Hostia Cuanto le hago Y cuanto me hace Vaya Así que es una batalla De A ver Quién pega primero Es débil Es muy débil Pero Rápido Como su putísima Madre Y seguramente Tendrá un stagger De cero O sea No le podrás aturdir Si le meto Los meteoritos Le hago One shot Me los va a esquivar Entiendo Casi que no Ah Impredecible Tiene un bicho En la cabeza Joder Joder Vale Luce en la decapitada A ver Invoca de espíritu Luce en la decapitada Restos 300 En lo que aún habitan Espíritu Luce en la decapitada Este espíritu Unas a la caballera Es prevista de cabeza Que dirige a los soldados Del mausoleo Es aportado En una lanza Embuida en muerte Y arroja jabalinas Espectrales a sus enemigos Luce sacrificó su vida Para poder seguir Sobreviviendo A los enemigos Carentes de alma Tras su muerte Al revivir Fuerecía como toda Una heroína De vuelta en el árbol Aureo Pues mira Otra Mazmorilla Así de gratis Vale Eso es lo que mola Encontrar Eso pues Viniendo por aquí Ah pues Una calavería Un señor Que me indica Una mazmorilla Ah pues venga Vamos a hacerla Vale Ahí está el árbol No tiene nada Por aquí Vale Por aquí bajamos Cuando nos estábamos Enfrentando Corea y yo Ah vale Que fuimos allá A la iglesia A la iglesia A la iglesia Me muero Lo sabía Cuando fuimos a la iglesia Corea y yo Venimos por ahí Pero subimos Entonces si sigo Paso al puente Tontísimo Tontísimo tío Recordemos que tengo Un puesto Un de UFO Que me hace más daño Pero bueno Hago más daño Bueno Entonces no bajamos Por aquí Estos me flipan A ver Tengo muy pocos Sets de armadura Ah vale Es un malo De estos Al momento Pensé que era bueno No me cortes la cuerda Vale Ahí estaba lo de abajo Que estaban Los murciélagos Este no se puede cortar ¿No? Ah From Software Estás desentrenado A ver Y todo esto Era porque Queríamos ir aquí No jodas Aquí está La hoguera O sea La gracia Hostia que sí Entonces no estaba subiendo Pensaba que estaba subiendo Se subirá por aquí Se subirá por aquí Se subirá por ahí Y yo todo el rato Yendo por donde no es Será por aquí Claro Por ahí Por ahí no he ido Por allí subimos Y aquí están Las torrecitas estas Que no tienen nada Que son las que rodean La fortaleza esta Vale A ver Por aquí no creo que haya nada Aquella playa ¿Cuál es? Aquella playa ha bajado Sí Que había Había medusas Creo Y por ahí está esto Que yo sepa Ya esto es lo último Del continente este Que me queda Asco amarillo Asco amarillo Hostia Cuidado eh Eh iglesia Batisterio romano Batisterio romano Del siglo primero Después de cristo ¿A quién no le va a gustar Un batisterio? ¿A quién no le va a gustar? La llama de la locura Ese es un hechizo Ese es un hechizo seguro Esta está viva La rata del aire Ole Ah Ah piernas Oh no Es él Food collector Food collector Que horror eh El verdadero Temigo La aldea enfermada Hostia Que estaba de espaldas Escudo de madera Con blasón de llama A ver Es peor Un escudo largo De madera Y de tamaño mediano Fácil de portar Y bastante ligero Va a su tamaño Usan los soldados De la aldea Que sufren Enfermedad Locura La llama de amarilla Se simula enfermedad Y sirve como advertencia A quienes usan Acercarse a la aldea Ah Estos meten El estado locura Que hay un estado Que es ese No hay nada aquí En la aldea Supongo que mínimo Habrá una receta Para construir Algo de locura ¿No? Flechas O Perdón Lo he hecho sin querer No sé O sea, está el cáliz Pero O sea, me lleva un cáliz Que está bastante bien Pero no hay nada más Una aldea Con locura Es que No sé si te puedes subir A un tejado O algo Ojo de hielo Esta es la iglesia ¿No puedes subir ahí? No creo No creo Ah, pues sí Ajá Porque siempre Círculo de Elden Bien hecho No hay ni mierda ¿Verdad? Pues un poco Excepcionante No te voy a mentir En fin No todos los días Es domingo Vale A ver Pues entonces Hecho esto ya Ah, no Me queda aquello ¿No? No me suena haber ido A ese pantano verde Vamos a ir así Este es rollo Skyrim Sí, es un Souls Rollo Skyrim Por cierto Hola Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí fuimos Que era la El lore este Raro Vamos ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Pantano con zombies Me estoy Cervical Para ver Todo eso Todo bien Hostia Ponte buena Como una orden Como siempre se dice Ponte buena Si no me lo hubiese dicho No lo hubiese pensado A ver ¿Cómo se va por aquí? Eh, sí que hay algo Rural A4 No parece que aquí hay nada Me mato Ah, me va a matar No 6.000 Tengo que ir a por ellas No Por 6.000 Sí que te voy a volver Casi 7.000 Con 3.000 Ya tengo un nivel más Ah, vale Me he asustado Por un momento Pensaba que estaba En la mazmorra Vale Vale Yo creo que con esto Toda la zona Todo el continente este De Morne Ya estará hecho Ah, no sé O sea Salvo Salvo puntualizaciones Yo esta zona La tengo ya Hecha Así que vamos a ir Para arriba Estar arriba Sí Ahí A puntito para volver A caerme Ahí Pues nada Vámonos de aquí Y meter el transporto A otra zona Y a seguir explorando Aún no puedo Ah, un osito Somos amigos, ¿no? Ah, pues no Ah, vale ¿Quién me está siguiendo? Lo que me extraño es esto Que esto te apunta para acá Pero luego es que no hay nada más En el castillo O sea, no es una zona De gracia De... Pero bueno A ver De ahí no se puede seguir Creo Vamos a seguir desde... Aquí Que por cierto Aquí ya no hay un penejota Así que te vamos a quitar de aquí Desde aquí Hacia la derecha Se podrá subir Por el... No ver, ¿verdad? Por cierto Que se me ha olvidado Que tengo una Movida de estas De vial Ah, son dos semillas Hostia Son dos semillas Para una carga ahora O sea, ha subido El precio Eso es lo que no sabía yo Esto es lo que digo Que el juego Me pide que yo suba por aquí O sea, que yo siga La ruta esta Pero no se puede Algo ahí Este es el puente Y en el puente Está la señora esta Me dice No se que De los dedos No se cuantos Pero ese puente Está cortado Y no hay manera de llegar Que para llegar Es simplemente Desde el otro lado O sea, andando el rodeo Pero hay que seguir Este de aquí Que este puente Tampoco tiene Eh... Una manera de llegar Una manera de subir Pero digo yo Que habrá que seguirlo Queden gigantes Es verdad Que habrá que seguir A tu casa Jodercito Ahora me da pena Yo entiendo Que esto será así Porque La forma de subir Será aquí Cuando ya esté Esto continuado Entonces yo entiendo Que por aquí Bajaremos Eh... Hostia Aquí está el de fuerza Entonces habrá que ir Por el bosquecito este Desmontadora Que guay Manda sus armas ¡Eh! Gracias Hostia, hola No he visto a ti Antes No he visto a ti 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 Tarnished Just like you Let me ask you something Are you here in the lands between To take up the fight Does your faith in the guidance of grace hold firm Despite the collapse of the golden order No he hecho, eh Muy bien Adiós, sana Hombre, la verdad es que no Porque no creo que tus artes de combate Sean mágicas Esto es guapo esto, ¿no? Mira Elusión Puede usar sendagas Espadas curvas Espadas embestidas Pueden ganar de tal Parry O sea, literalmente es un parry Hoja tormentosa Había perdido el oro tormentoso Tu arma muerta Un cortante fielo tormentoso Lo pueden hacerse hacia delante Puede espadas en red Y a sucesión ¿Te dice con qué escala? No, ¿verdad? No, no puedo saber Si escala con magia Con Mi afinidad pesado Afinidad pesado 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 Ligero No confío en una afinidad Eso tiene que con la afinidad Pesarte al siguiente Esta no tiene una habilidad No sé por qué tendría que tener este De calidad Ligero A ver, me voy a pillar este A ver, a ver si Bueno, tengo que ir a una hoguera O sea, si consigo que esta Escale con magia Pues mira Más interesante que el espadón cariano Este, que es que no lo uso nunca Porque es que es lentísimo El espadón cariano O sea, es lentísimo Y no hace mucho Otro ogro Hay varios Paso de ellos Eh, ya que estoy Voy a subir de nivel ¿Qué tengo? 7.300 Serán 3.000 No me faltarán 400 o así 700 700 700 Eh Dos de estas 30 inteligencia A 30 A 30 Sí que quería llegar Pero luego ¿Qué tiempo es? ¿De aire? Alucinante Alucinante ¿Pelía de manada o qué? Ah Un bicho de estos Pero no hay cárcel eterna aquí, ¿verdad? Esos solo salen en cárcel eterna Ah, no puedo No puedo subirme aquí Hostia Hostia Rehusante Henricus O sea O sea No puedo subirme aquí Ya Taisman con martillo Mejor ataque de reducción de asistencia de defensores Multijogar competitivo Usa el dedo doblado de duelista Para dibujar Ah, vale, este ahora lo sabemos Fije roja pequeña Dedo doblado de duelista Ah, esta va a ser una zona PVP Ah, no se abre la puerta esa Puede ser, eh Que esto sea un coliseo hecho para el PVP Pero no sé Hostia, que mierda Eso era un PNJ Te matas, te matas No, 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 no Un señor con un saco Eso era un, parecía un, no sé Entonces no hay nada aquí Joder, que decepción, tío No se abre la puerta esta Qué triste, ¿no? Hostia, un golem Alguno se va a levantar Joder, en cárcel eterna ni nada Aquí no hay nada Pues nada, volvemos al camino Me parece oír un brilli-brilli A ver No, ¿verdad? Ah, sí Ahí arriba Hola Hola Se dice de guerra Juramento dorado Hostia Este era el que tenía él Tengo un montón de lágrimas de estas Estos son milagros Aquí Tensión de afinidad ese Sagrado De afinidad sagrado Una habilidad transmitida Al linaje de dorado Levanta el arma Y juega tu honor al árbol En la batalla Con lo que consigas Aumentar tu potencia Atalla y defensa Hostia, guapísimo, ¿no? En realidad ¿Y esto? ¿Por qué arde? Es una Babosa de fuego ¿La clota? Bueno Si lo tenía Tengo que decir Que tenía pinta Que me dará mariposa en llamas Pues nada A seguir Ah, vale Que son estas Son literalmente mariposas Que a veces ni me fijo En que hay mariposas Volando sobre mí Qué pena el coliseo La verdad Qué sé yo Es una estructura grande Espero que haya algo Estos son los restos De la batalla ¿No? A nivel Narrativa Visual Aquí fue toda esa Guerra y tal Yo entiendo Vale Aquí definitivamente Tiene que haber una manera De subir ahí arriba Yo creo que nos habrán complicado Y por aquí habrá alguna forma De Un plan de volar O sea Pegar el salto del caballo Ostia Tres bandos Porque esto es mar No va a haber forma De subir ¿Verdad? Pero Tiene que haberla A mí me dijo Brick O sea Yo le dije Pero esto es que Es una zona muy lejana Y me dijo No está tan lejos Estáis man de caballería No te rindas Literalmente Me dijo Brick No está tan lejos A ver Me dijo Los ataques al caballo Oye pues no está mal ese ¿Cuál tengo? Es que me gustan Estos dos Entiendo Que no se puede A ver Un momento Voy a mirarlo Elden Ring God Rick Tower Ah Es un sitio Completamente distinto Al que yo pensaba Que era Vamos a ir Vamos a ir A ver ¿Dónde es? Lift side chamber Que no sé si tengo Este sitio Recto Recto Ahí abajo Bajar 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 Y a la izquierda No No está tan lejos No está tan lejos Calla Hombre No es aquí entonces Ni de coña Ah Es por aquí Debe ser eso Debe ser eso Esto está cerrado todavía Y aquí no se puede usar El caballo Imagino Ay no El mando Se me ha parado Aquí no se puede En las Legacy Dungeons No se puede Ah Se enteraron Que cabrón Ah Eso era el buen jabón Zika Redención Redención Por no matar a estos La primera vez Y huir Es por aquí ¿Verdad? Oh Claro Lo tengo Claro Hijo No creo que sea Ah Si Si Es ahí Es ahí Es ahí Si Pero hay que ir Matando a los A los arqueros O al menos ir por arriba En el vídeo El tío suelta Los lobos De las cenizas de guerra Porque son un caos Como se mueven tanto A ver ¿Cómo ¿Cómo hago lo de la ceniza de guerra? ¿Me la tengo que poner en el equipamiento? Si no Entonces yo ahora puedo llegar Ah no Pero necesito algo ¿No? Es que como nunca lo he hecho ¿No hay una campana o algo así Que me deja invocarlos? No lo sé Pero es equipamiento De mano Es montadora Me ha dejado Me ha dejado Que siguen mucha fuerza Y este zapato Parece su portador Pero con práctica De vidas Puede ser Incluso Alamos de un caballo Me jodería que no ¿No? No sé Donde se usa esto Ah no puse al caballo Se me olvida No usas cenizas de guerra Porque no quieres invocar No las uso Pero no sé Como se usan Tenía como una Una forma guay De subir por aquí Arriba Sin que Sin que estos me hagan la tarde ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tú? ¿En serio? Hostia Qué lejos llega No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Por aquí no puedo ir Esto deja de ser Una opción viable A no ser que llegue hasta allí Pero es que no me acuerdo Cómo se iba Cómo se hacía todo ese camino Ay no Y de hecho Ni se podía Ni se podía No tengo ningún este Más cercano No Ni de coña Voy a hacer flechas ¿Qué es lo que me falta? Ah Huesos de bestia Joder Pues debería matar Más bestias Tú Ahí está Engenerar espíritus Vengativos Es que lo de Gastar puntos de Magia Para echar Bombas No me gusta Por un sencillo motivo Es que me gusta Gastar puntos de magia Para hacer Para hacer hechizos Que se me muero Que se me muero Que se me muero Para hacer ¡Vengues de un bloqueo primer! Joder ¡Ah! ¡Oh... ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Es que aquí había otro, ¿verdad? Ahí arriba hay otro, tío Es que no se puede ¿Qué? Vámonos corriendo Me acuerdo de ti Nada, 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 nada Este, 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 he pasado, ha pasado, ha pasado, ya no me interesa Hay una gracia ahí, ya no me interesa Pensaba que la torre de Godric era aquella de allí del fondo Tres, man con dragón, fulgurante Ese será el fondo de esto ¡Hostia! 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 ¡Que tiene el palo! No jodas ¿En serio? ¿Dos? ¿Tendrán la vida que en el otro? No, 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 porque mira el daño Estos son más fáciles Me apuesto que estos son hasta factibles Ah, no me quedas tus Ah, no me quedas tus Sí, pero hay un problema, es que hay dos Sí, sí, son factibles A ver, son un poco un problema O sea, porque son dos Pero tienen muy poca vida en comparación al otro De hecho, estos incluso a lo mejor les puedo hacer el stagger, fíjate Por cierto, vamos a ver esto ya De una vez, así me lo quito de la cabeza Cenizas de guerra No Solo la magia puede estandar con magia Solo los mágicos pueden escalar con mágico Solo hay un tío Que me diese magia, ¿no? Solo hemos visto a uno Que era el sombrero grande este Tiene que haber más cenizas de guerra mágicas Si me agacho, ¿no me ven? Sí que me ven, sí Opa, a lo mejor Solo, solo se acerca el primero No No, no No, no Chaval Me cargué a tu hermano el... El fuerte, ¿tú te crees? Ah Ah, la flecha Se me olvidó 100% se me olvidaron las flechas ¿En serio? No voy a llegar Me he liado Me he liado Me flipa ese Están juntos No puedo aprovechar que se den entre ellos Ah, la uno menos Yo que sé, algo es algo Ah, no se puede Llamar al caballo Que difícil de esquivar, ¿eh? Que difícil de esquivar, ¿eh? Nada, ya no me da Ah, porque te puedes transportar, joder Ah, porque te puedes transportar, joder Claro, no había caído Por esto te aportes a la... a la... a la torre y ya está Se me olvidó Que este juego abusa un poquito de los teleports Estamos ahí, ¿no? Ja, 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 sí Uh No sé si estas son malas Entiendo que no Aunque hay algunas muy grandes Mira, esa... ese águila es enorme, ¿eh? Sí, estas son malas Me matan Me matan Ah Ah, pensaba que había un señor aquí Pero no Solo son águilas Lo unido son huesos finos de bestia ¿Por qué arde esto? O sea, hay algo que me parece muy raro Y es que los contenidos de los trailers Se quedaron en los trailers, ¿eh? Hay un montón de lore que solo sabes si has visto los trailers Si no... La cinemática inicial deja poco de saber O sea, en la cinemática inicial se ve a... A Malenia y a la otra y tal Torre Sagrada del Necrolimbo A esta sí que se abre, ¿no? Qué épico Qué épico Contra que te pegas Ah Hostia, los dos dedos Decidir poder de la gran runa Novo, gran runa de Rogodric Una gran runa del portador esquidas de Godric Sus bendiciones aumentan todos los atributos Esta gran runa se coce con la niña de anclaje Y se encontrará en el centro del Círculo Elder Los primeros semioses fueron el Señor del Círculo Goffrey Y sus descendientes El linaje dorado Aumenta todos los atributos En plan... Todo de gratis ¿Pero esto está ya activo o hay que usarlo en algún lado? ¿Cómo va esto? Ah, grandes runas En el menú grandes runas puedes equipar las grandes runas Cuyo podría haber sido establecido Puedes usar un arco único para otorgar más beneficios A las grandes runas que tengas equipadas El arco único ya lo tengo Que son estos de aquí Concedida bendición de una gran runa equipada a utilizarla No es que quiero decir con la enden fragmentada Concedida bendición de una gran runa equiparla Aunque no tengas equipada ninguna runa O me trae en el menú grandes Cuántos semioses máximo vas a ocuparla A ver un momento Es que no sé... O sea, no he entendido cómo funciona Elden Ring Gread Runes Cambio aquí Funded Ring Run menú En orden de equipar el run Yo voy a restar el power of the enemy tower No parece que sea nada más Agree Run can be used to activate the benefits of the Grunar Even if you have the rune equip Y the effects won't be on Utilize... Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale O sea, sí que es lo que yo pensaba A no ser que uses el arco rúnico No se activa el poder del círculo de Elden O sea, la gran rune no está activa A no ser que yo use el arco rúnico Vale, vale Vale Todo guapo Eh... Opa, pa, 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 pa Pues... Vamos aquí Toca ya a seguir Hacia la zona roja Pero vamos a seguir por el camino que toca Que es por el... Por el sendero Perro conejo este, asqueroso, de verdad Hostia, me la paro Oh, oh Oh, oh Me muero Vale, se acabó Madre mía, como hago esto Vale Eh... Nada, ni siquiera contaba como... Campamento ni nada Ah Ajá Nueve mil almas Nueve mil almas ¡Hombre! ¿Me escuchas? ¡Aaplame! ¡Estoy en el caer! ¡Hola! ¡Hola! Oh, mis estrellas Estoy tan feliz de verte Soy Alexander También es conocido como el Iros Fist Y como pueden ver, estoy en el caer No soy un personaje de fuerza Ni siquiera sé si tengo grandes garrotes No tengo ni una sola arma de verdadera fuerza ¿Cuál es el arma de mayor fuerza que tengo? Fuerza 19 ¿El espadón es en serio? Me arco a gargando de golem pero 22 Creo que vamos a tener un problema Que es que no tengo fuerza Y una ceniza de guerra Ok Es que ni a dos manos puedo Bueno, me va a ver ya, ¿no? Porque tengo un C de fuerza Es un mayal esto, esto ni de coña Es que tiene que ser una... Vamos, si es que la espada es que ni lo pienso ¿En serio? Era porque mis armas eran mierda Vale O sea que tenía que tener el porrazo No Pero vale Bueno Estoy fuera ahora Y eso es lo que te gustaría Gracias Y Como token de mi apreciación Me gustaría que tengas esto Carnes de esa Una vez Un placer es mi Soy el barrio de la llave conocido como Alexander Me viajo al ojo Donde intento mejorar mi educación en las formas de la guerra Y beyond estas tierras Lleven los espacios Lleven Lleven Cale Y Y A su lado del sur Es El castillo En el que Un festival de combate Ahí es donde vamos Vale, pues nos encontraremos allí Y yo temiéndole a los pulpos de tierra Y son lo más Pobrecito que hay Espera ¿Dónde está? Que no se puede, ¿eh? Contar los mosquitos ¡Aaah! ¡Op! Lo hice Pero libélulas Son mosquitos No me cuentas historias ¡Hola! ¡Joder! Perdón Vale No, pero había un ¡Joder! Eso iba Que había O sea, yo venía aquí a buscar La manera de Leer al tío este Me decía donde había una mazmorra O sea, había una estatua Que te marca mazmorras Y quiero leerla Esto es abajo Esto es abajo y la estatua hasta arriba Habrá que retroceder un poco Ah, pensaba que era aquí Que había encontrado por azar Ah, por aquí Ahí está Ahí está Pero ahí ya hemos ido ¿No? ¿Llego? Ah Súper escondido, tío No puede ser Nuestro sagrado lugar de reposo Ha sido profanado Mechazan la llamada del árbol aureo Prefieren tener la muerte en vida Solo pensarlo Me enfermo A ver, ¿quién es aquí? Catacumbas de la muerte A ver Redundante Pero vale Voy a descansar Que es que no descanso nunca Hechizos Tú te vas Porque no vale Me voy a poner este Que es una mierda Pero solo por si aparecen mosquitos Porque para los mosquitos Este tiene que estar muy bien En plan Un chorretazo Y este tiene el de la flecha, ¿no? Sí Oh Escudo barcada Ligero Que es caliente de estereza Sí, sí Bueno, no creo que lo vaya a usar Pero vaya Vaya Hostia, aguantan un poquito más, ¿eh? Hostia, aguantan un poquito más, ¿no? Hostia, se está... Ah, lo sabía Hostia, ¿dónde está esto? Vale, ya está Vale, ya está Hostia, aguantan un poquito más, ¿no? 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 ¡Ah! ¡Van Gurrian! ¡Vaya que tú no vas a bajar! ¡Ah! Pues tiene que haber una manera de subir ¿Cuál es la manera de subir? ¿Dónde se ha levantado aquellos dos? ¡Madre mía! Si que se ha levantado, si. ¡Joder! ¡Vaya que tú no vas a bajar! Si hay un ítem tiene que haber una escalera. ¿Por qué puerta no me suena? ¿Aquello? ¿Esto es una puerta? ¡Ah pues sí! Y aquí estarán estos ¿No? Sí. ¡Joder! No los quiero abajo. ¡Joder! Pues nada. ¡Uchigatana! ¡Uchigatana! ¡En serio! ¡Está aquí! Colocado con una opción de borragias. ¡La Uchigatana tío! Todo el mundo me decía, no, si está súper cerca. ¿Cerca de qué? O sea, la gente... Todo el mundo tiene la Uchigatana y decía, no, si está cerquísima de principio del juego. Oye, no, 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 no sé. A ver, puede estar guay, pero si la mejoramos, claro. De momento es que la espada recta está muy bien. O sea, si la mejoramos y hacemos que escale a magia, por supuesto. A ver, ¿quién va a haber aquí? Hostia, 10.000 almas hoy, gilipollas. Asesinato de cuchillos negros. Otra rapidilla. ¡Hostia! ¿Cómo te he puesto? ¡Uh! Podría ejecutarte a ti misma, aquí mismo, pero yo qué sé. Por no hacer el feo. Se echa para atrás, siempre. Te podría ejecutar aquí mismo, eh. ¡Uh! Me esquivó. A duración. Da carmesí de asesino. Anda mía, por fin aquí hay un cofre. Que no será una ceniza. Raíz mortuoria. A ver, ambos son... La daga parece que requerir... Ah, y la daga. ¿Cómo? No me ha dado... Me ha dado una daga, ¿verdad? Me ha dado una daga de asesino, ¿no? O algo así. Pues... Pues estoy yo borracho. A lo mejor estoy borracho yo, eh. No sé. Es que tengo muy pocas piedras de forja. No... No me hace la pena. Aquí. El criego bestia se busca... Los busca y devora. Una fuente que despierta a quienes viven en la muerte. El criego bestia que se encuentra en Santuario. La bestia del lejano oriente recoge y devora estas raíces. En la donce del complot, la runa de muerte robada permitió la primera muerte del semidios. Precisamente, la runa de la muerte se extendió a las tierras intermedias a través de las raíces subterráneas del gran árbol, emergiendo en forma de raíz mortuoria. Sí, sí, pero ¿dónde está mi daga de asesino? ¿No me ha dado una daga? Chico, pues no sé. Estaba convencido de que... Estaba convencido de que me había dado una daga de asesino o algo así. Ahora ha sido un bug y no me lo ha dado. Ah, igualmente no la voy a usar, pero yo qué sé. Ah, ahí me muero. Ah, pues no. ¡Ey, una gracia! Puchísima madre, porque el problema ha subido un nivel. No me ha dado la daga, tío. Subimos a 40 la inteligencia o tiramos a 20 el aguante. Le tiro a 20 el aguante. 20 el aguante y luego ya 40 la inteligencia. Amigo. Te va a hacer daño. Hostia, chaval. Me ha sabido mal por él, eh. Mal de verdad. Entiendo que esto, de alguna manera, sigue siendo early game. Pero claro, ¿en qué momento vienes aquí? Hombre. Pañuelo de bandito. ¡Oh! Un bote. Quiero el bote. Vale, esos son 300. Cuadrigas de fuego. ¿Qué te puedo vender para que me des 300? Algo que no vaya a usar. Esto, porque no puedo usarlo. Bueno, lo justo. No te preocupes. Hay quien me ha ofrecido menos. Y no ha muerto. Eh... Cuidado con las cuadras del cara gigante de los monjes ígneos. Ah, vaya. Para hacerse de ella busca como atacar a la precisión de la chimenea que tiene encima. Sin embargo, es poco habitual tener ocasión de hacerlo. Que guay. Y esto es lo del sitio este que no tengo ni idea de dónde. Es que son como dos islas contiguas. Pero no hemos encontrado ese sitio. Si buscar como dos islitas. Una en diagonal a la otra. Pues estará por aquí eso. Aquí no hemos ido, eh. Aquí hay otro puto sitio. Tremendo de grande. Aquí va a haber zombies de estos. Aquí había... Bueno, aquí. En una zona parecida había esqueletos con guadaño. Nada, ¿no? Eh. Hasta ahí no he ido, tío. Por aquí abajo no ha pasado. Por un sencillo motivo. No sé cómo bajar. Si me bajo por ahí me escoño. Porque desde aquí... Seguías por aquí. Hemos llegado a hacer eso. Un momento. Como hay una gracia aquí al lado. Vamos a ver si desde aquí se puede ir hacia ese pulpo y hacia esa zona. No me quiere sonar porque... Exacto. Hay un muro gigante. Eso sí tiene que poder bajar desde aquí. De aquí a la derecha. O sea, antes de cruzar el puente. Hay para subir, pero... Espera. Ah, no. No sé hacer esta bajada. Ah, no. Pero ahora quiero hacerla, así que lo voy a intentar. Ah, será desde aquí. Desde aquí sí que se podrá bajar. Vamos a ir porque no me va a costar nada, pero bueno. Tampoco creo que haya la gran cosa. Eh... Tengo un montón de movidas de estas al final. Las peores son las que me voy dejando. En plan, ah, he estado aquí. En plan que ya no hacen falta. Pero ya no veo ninguna. Tengo que ir a la 2. Vamos. Ya estamos mayores para esto, amigo. Yo estoy seguro que por aquí he ido. ¿Cómo? ¿En serio? Si esta caída no es nada. Pues esta caída no es nada. O sea, entiendo que aquí está el río Aquí está la entrada a la cueva esta ¿Verdad? Ah, no, es aquí ya Si puedo, voy a pasar de los pulpos ¿Es aquí? ¿Es abajo? ¿What? ¿Ves aquí? ¿Pero no había aquí una hoguera? ¿Tiene que ser de noche? Ah, no está ahí Pues como me la he saltado ¿Por qué está aquí? ¿Este, en serio? ¿Esta mierda ya está? Es que hay muchos ítems de estos que no sé ni más que valen O sea, que al final Ya ves tú Joder, perdón Oye Ya me has disgustado A ver, yo estaba yendo allá Cuando me he distraído Obviamente, como siempre Aquí está mi amigo Pero bueno, este juego es para distraerse En plan, vas a un sitio y te encuentras con otro Y dices Bueno Un oso ahí Supongo que todas Supongo que todas Recuerdas otro sitio y dices Bueno, supongo que todas mis decisiones en la vida acaban de cambiar No parece que aquí haya nada Esqueletos Mira, de los que hablábamos De estos que se regeneran Bueno No No son un problema ni nada Eh, gracia Hay un montón de gracia Se quejaba la gente en dar sus tres De que había un montón de Hogueras Aquí, gracias, hay un montón Pero bueno, se agradece Porque, joder Hostia, ¿y eso es un barquero? ¿De la muerte? Qué guapo, ¿no? Hola ¡Hostia! ¿Cuál es tu rollo? Oh, vas a invocar Vas a invocar, putos Ah Vale, matalos tú Ah Me la lía, eh Ah, lo resucita ¡Oh! Muy fácil Pero una pasada Oh, Raid Mortuoria Esqueletos milicianos Estas son las cenizas de los esqueletos Que decía Brick Que usa todo el rato Y yo, pero ¿dónde están los esqueletos esos? Por eso, Brick debió de venir aquí Muchísimo antes que yo Pero muchísimo antes Te había forjado uno Esta zona es súper early Pero, pero claro Es que me parece que está como muy alejada ¿No? Para ser early game Que bueno, supongo Si vienes O sea, si vienes por aquí y tal Y pasas por el bosque este Se puede considerar una zona de De early game ¿Tú qué estás? Estás adorando a este tío El hechizo del tonto este Lo tenía, ¿no? Me lo dieron Es un milagro, creo Vale, no creo que haya aquí nada más Pero ahí sí Eh Ah, ahí está Que a veces te dan mejor A veces te dan una ceniza de guerra No hemos visto muchas zonas ya Estas de Vale Eso sigue por ahí Y yo tengo como que bajar Interesa bajar por aquí Que hay lápidas O O es lo mismo Es lo mismo Incluso peor Hostia, Rona duraba 5 Me había dejado a la grande A ver A ver, cuidado Vamos a ir por el safe Son Ah, vale Lobos Esta es la alfa Hay algo aquí Una manada más 15 de guerra Hoja sagrada Ah Qué guay Pero escalará consagrado Esta va a ser la iglesia Esta que está al norte Del bosque ceniciento Esta es la que puede tener Una cosa más guapa Es una iglesia de marica Tercera Pero yo no quería tercera ¿No? Yo quería Yo quería la cuarta ¿Listo? Vial de médica milagrosa Ah, vale No, sí Era esta Puedes encontrar lágrimas de cristal En la base de los árboles Árboles pequeños En cualquier lugar Te decidas las intermedias Lugares de gracia Puedes mezclar dos lágrimas De cristal En el vial de médica milagrosa Así puedas que exiles Con varios efectos personalizados Ah, vale Ah, por fin Vale, vale, vale Este era el vial Este increíble Vale, vale Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Esto es lo que me permite Juntar lágrimas Este muy puede mezclar Los lágrimas que están De médica milagrosa De efectos personalizados Restraba la mitad De dos puntos de salud Estaba perdido durante un tiempo Aumenta el tiempo La resistencia Aumenta el tiempo La fuerza Aumenta temporalmente La fe Aumenta los ataques cargados Reduce el daño Mira, pues me voy a subir El del daño Y el de resistencia Y entonces tengo Un vial Que aumenta el daño Y la resistencia máxima Entonces esto es para adentro Y a por el boss Y es infinito Lo cual es O sea, me refiero Descanso y cuando salga Estar otra vez ¿No? Me flipa Me turbo flipa Vale Todo esto lo hicimos El bosque este sagrado Lo hemos hecho Vale Pues ahora sí que toca ya Irse a la zona roja Voy un momento al servicio Y ahora vuelvo ¿Cuántas horas llevo? Dos cincuenta Debería de cortar también Pues mira, vamos a acabar aquí El episodio Y el siguiente episodio Aunque sea más corto Pues tal Vale, hasta luego Bueno, realmente no Porque me cae como Una hora de juego Más o menos Entonces ya lo hago para uno Hasta luego Vamos a pauso Vale Eso Vamos desde aquí No Vamos a ir el camino Y ya haremos Las desviaciones pertinentes Ahora estoy a oscuras Lo cual es malo Un momento Que si no se ven Demasiado Los pliegues del croma Hay que intentar Mantener un poco La fantasía Un poco aunque sea Que menos A ver Vale Si yo que sé Pues vamos a Vamos a ir Que parece que hay algo Porque al cementerio Este he ido Agua invocante El cementerio Este como tal No Pero bueno Será un poco más De la aldea No creo que haya Nada más De hecho A lo mejor Si que he estado Aquí No No parece haber Nada más De interés Madre mía Al árbol Se ha matado Solo el mosquito Mira Literalmente Aquí Empieza La zona roja Literalmente Ahora Sabes La zona roja Hostia Esto es invocación La devoradora A los sin luz Es la Parece La típica Mildred Hostia Si Es el machete Joder Tiene un rango Al poner la ceniza de guerra Le he quitado la opción De hacer parry Creo que sí Me meto Escorpión Sagrado Aumenta el ataque Sagrado Produce la negación De daños Iglesia D E ingles En llamas Manuel del misionero 3 Manuel del guerrero No me da 14 A ver Puedo hacer algo interesante Ahora Esto es lo de mismo De siempre Es que no me fijo Si puedo hacer cosas Pero es que Estas envuelta Mira Estas son De viento Toda esta zona Entiendo que tiene El sonido Este Perforante No se puede No se puede Ni un culo Me liaron Parecía que sí Pero no Aunque si parece Haber algo ahí abajo No Pero es 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 porque El precipicio Es Diagonal ¿Esto es uno De los del árbol? Si Porque hay un árbol Joven ahí Hostia Ahí está El perolo Es verdad Ahí está El perolo Tiene un poquito Más de vida Muerto Joder Ah No te había visto No te había visto Un montón Sentados un poco Ah Ostras Joder Pues al final No son una broma ¿Eh? Joder Uy que aún hay más Bueno a lo mejor viene bien Cuando no queda O sea queda Link con muy poquita vida Hostia Otro 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 avatar Del árbol El problema es que como tenga Vigilantes de estos cerca Me revienta Voy a volver Porque Tengo 7000 almas No No estoy peleando No estoy peleándome Contra ti Por cierto Hay una marca Por allí Las marcas azules Si me las dejo Por ahí puestas Luego me molestan Un montón No puedo quitar No puedo quitar Todas las barizas O algo así O sea Quiero quitar Yo lo que veo es una bariza Allí puesta Que es la 2 Que no sé ni a qué está No sé ni qué está iluminando Eso no la veo Ah aquí Esto Ya están ahí las barizas Eh vale Iglesias en llamas Esto será Ah Faltan bastantes Yo creo que una de estas Podemos consumir 2000 Aún me da para consumir más Y ahí me he pasado Ah Me quedan 800 Ahora ya son 11.000 Tú Toma ya No me deja Ah Joder Que aún me quedan Qué barbaridad Yo no sé Me vale el aguante Al 20 Y luego a lo mejor La mente Y la vitalidad También debería Vale Pregunta Si paso rápido Por aquí Luego Todos estos Desgraciados Van a venir Van a seguirme Hasta el árbol Se van a seguirme Hasta el boss Si verdad Cien por cien Uh Este no tiene Este no es sagrado Este tiene podredumbre Ah Peste roja Tío Vale No siguen No entran Nada Se puede hacer Es el mismo bicho Me ha parecido Ver un efigie Un efigie Justo al lado Es el mismo bicho Pero ya lo tiene Sagrado Ahora tiene Peste roja Peste roja Hostia Lo veo Vale Vale Si que tiene Sagrado Pero como me Osea En que momento Me quita tanto daño Sin que yo me entere Me tengo que tomar Me tengo que tomar El vial Tío Se me olvida De hecho Para no ocupar Un hueco En el inventario Lo que voy a hacer Es El vial Lo voy a poner aquí Pensé que me voy a olvidar Pensé que me voy a olvidar De él Pero bueno En serio Pues he robado Que mentiroso Que bien que he hecho Gastando las almas Si no Siete mil al carrer Vale Alejarse es malísimo Cuando pega el salto Hay que rodar Hacia él Porque entonces Le das directamente Osea Le das bien Si no No le das Y te comes La muerte roja Ja Unespective La verdad No basta No No Que te voy a decir Yo que se Culpa mía Supongo Tiene mucha vida Tío Pero es No puedes fallar Ni uno Ahí he rodado Mal Nada más No tiene más Si ruedas mal Se acabó Ya no me había cuenta Que la muerte roja Que la muerte roja Osea Que los liquidillos Estos me hacen daño Aaaaah He venido arriba Osea Los liquidillos Estos me hacen daño Aunque me suban Muertos roja Y tal Me hacen daño A lo mejor Me alejo Y ya está Cuando pega el salto Me voy Y no ruedo Cerca Joder Joder Que duré Que duré infinito Eso en el suelo Madre del amor Hermoso Duré infinito Pero en rango Infinito Además Es que si me voy Muy para atrás Me van a venir Esos Pues casi parece Que es mejor Ir hacia el Un poco Un poco parece Ostras De verdad El rango Es brutal Es un área Bastísima Osea Si me he quedado Atrapada en las ramas Pero madre mía Es un área Bastísima Ostras Alucinante Se entiende Que es porque Lo tira Hacia adelante Me quedé atrapado Que el veneno Ese haga tanto daño Parece una barbaridad Uy Casi me lo pongo Están ¡Madre mía! ¡Uh, estoy muerto! ¡Es que el área, eh! ¡No! ¡Hostia, jodido, eh! ¡No! No me lo puedo creer Lo tenía ya El terreno Ya está, el verdadero enemigo es el terreno El verdadero enemigo es Desniveles Intentar rodar un sitio y chocarte contra un murete Ese es el enemigo de este boss El boss es un trámite No, pero se puede hacer Es que es el terreno, ¿eh? Es que joder Con las piedrecitas por todos lados, ¿eh? Esto me ha pasado ya Yo esto lo he vivido Un momento Un momento Yo esto lo he vivido Ayer mi novia habló de esto Vio Tenet Y dijo que no le haya gustado y tal Y estuvimos hablando sobre la línea temporal Y, Dios, me apetece volver a ver Tenet No me pareció especialmente buena, pero... Me gustó Joder, qué mal rodado ¡Uh! Me reviento Vale, con dos giros me pongo detrás Y la muerte roja ya no me afecta Vale, sagrado Ah, pero qué mal Pero si lo he rodado bien Debería empezar el combate tirándole piedras Es que no va a... No va a valer pana Va a ser peor porque voy a tener que cambiar el nuevo hechizo ¡ Libya! ¡Hzorje! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Que mal rodado Que mal rodado Y encima creo que me he comido la mierda del suelo Porque ya había dado la vuelta entera No vale para mucho esto Puto delay de los cojones Puto delay de los cojones Puto delay de los cojones No Y lo tenía, lo tenía ya Antes lo he hecho Antes era tener este muy bueno porque le esquiva todos los venenos Vamos a ver No Tercero, vale Ay no, me he ido hacia atrás No me ha hecho el sagrado, si no me ha hecho el sagrado bien Me lo cargo, me lo cargo Vamos Vamos Lágrima que está el verde en día Lágrima rota de edote y no Si, en la base de los árboles siempre hay lágrimas Anda Esto es, esto es, si tío, yo vine por aquí Claro, claro, yo vine por aquí Y esta el mega, el mega pote Catacumbas del árbol aero pequeño 9600 Ah, vale Para no perderlas, yo que sé 280 O sea, dos de estos ¿Qué me habías dicho? Si, soy el aguante al 20 Ah Qué cajón Hostia, mucha vida Joder Esto es peste roja, ¿no? Ah Ah, vámonos Vale, vale, vale Son muchos y me hacen el lío Son los peores enemigos, ¿eh? Los odio a todo el mundo Hostia Ha sido de chorra, ¿eh? Ah Es que de verdad Pero no hemos visto la puerta, ¿no? Yo al menos no la he visto Esto no tiene más, ¿no? Aquí, aquí O sea, claramente es aquí arriba Pero por aquí no Pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gasto inútil! Ni siquiera dan nada A lo mejor dan algo Que me permite luego hacer Curaciones de protefacción roja O vete tú a saber ¿Qué? Aquí abajo no hay nada Ojo, ¿eh? Sí, lo sabía Una mierda, ¿eh? Es que no vale Es que seguro que no vale Ni para mosquitos Joder No tengo nada, ¿eh? Para protefacción roja Hemorragias Mágico Ah, aquí Musgo de cueva De cristal Es que no tengo un musgo Eso Hay que tirar corriendo Hostia, aquí también pasa la liada De que si ruedas Si ruedas te manchas Y si ruedas Te envenenas más Vale Aquí está la puerta Joder, pues no está lejos de Mira, hay una marica Vale, bien Si hay una marica Todo va bien ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Tercera vez Ah Poca broma, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Son lentos Pero son Brutalmente incansables Ostras Es por aquí Ah, pero Pero no había una Fiji de marica Ah, justo al lado No la había No la había Estoy casi convencido Creo que había una estatua Al lado Llego, ¿no? Sí ¿Ves? Este es un Efigie de marica A ver ¿Cómo hago esto? Intento matar a uno Con... Oh Qué cabrón ¿Qué dices? Me van a rodear Ahora Ahora Efigie de marica Vale, vale Antes no se había activado Eh... A ver Si le pillamos ese Ese... O sea, sabiendo que con tres Que con tres tocharros No me hace ni caso ¿Verdad? Le estoy diciendo Efigie de marica Y me está mandando Aquí arriba No sé Está borracho No bajes, anda Bueno, así también me vale Sí, sí, pues está Bugueado No me deja presa En la Antigia A ver Sabiendo que Efectivamente Tres golpes ¿Lo dejan tonto? ¿A los dos? Hostia, ¿en serio? Desaparece el... 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 Golpe en el último Ah... Quiero matar a estos Y luego ya... Ya dejo de jugar Esto me parece un puto... Un puto asco Que me aparezca al principio De la mazmorra Tiene que ser un bug Entre comillas ¡Ja! ¿Cómo pueden haber hecho Que dé tanto asco Un enemigo Como el perro guardián este Y que te lo hayan metido Ya tres Tercera vez que lo vemos Voy a tomar esto Aunque no se ve bien Para qué A ver Tienen que ser Tres rocazos Mientras me acerco ¿Para qué? Mal, 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 mal Joder Tres rocazos Tres rocazos Es in-horrible Me mata Al segundo hay que cargárselo a leches El segundo no tiene No tiene otro lío El segundo tiene que ser a leches Es que el conjuro tarda mucho Joder, ¿en serio? No, 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 no No sé, no sé, no sé Ahora Ah, pero si solo he esquivado Me como Me parece alucinante Me pego Ah, me muero Pega Pego Tendría que elegir la gloria A ver si me aparece ahí en la marica Es que está liada O sea, está en como... No, o sea, no está en tergibestad Me está devolviendo al principio Ni siquiera me está devolviendo a la luz Me está devolviendo al principio de la mazmorra Como lo que activas cuando llegas al final Este me va a matar, tío Ya está, los cojones De verdad es que como odia el mundo entero a estos perros Y como todos los han metido cuatro Y saldrán más Y habrá más de estos Ojalá que no Ojalá que no haya ni uno más Pero... Me pongo en lo peor Me pongo en lo peor O sea, es que son súper mecánicos Es decir Son fáciles de leer Pero Se quedan como muy estáticos Y entonces atacan Y es un este Difícil de ver ¡Joder! ¡Joder! Es que siempre que vas a por uno El otro se te mete en medio, tío No, no me lo creo ¿Esto en serio? ¿Esto en serio? Al menos está haciendo lo mismo No me lo creo Vale No, no, no Si vosotros me guarreáis Yo voy a guarrear Todo el daño que te puedo hacer así Te lo hago Matarte no te puedo matar así Pero... Hostia No me lo creo No me lo creo ¿Por qué ¿Por qué agobia tanto? Me flipas, me flipas Me va a matar ¿Por qué haces todo el rato lo mismo, tío? ¿Por qué haces todo el rato un ataque Que no se puede esquivar De ninguna manera? ¿Me lo explicas o qué? ¿Me lo vas a...? No me lo vas a explicar, de verdad Vas a hacerlo todo el rato ¿Me lo puedes maldito explicar, tío? ¿De verdad? ¿Por qué das tanto asco? No puedo hacer nada Perfecto Puedo matar a uno No puedo matar a dos Ese es el punto Me da... La magia me da Para matar a uno No para matar a dos Que es para querer morirse O sea, cuando pega Saltos con dimos ¿Qué haces, tío? Bien Empezar dañado Me gusta Tía de forja a cuatro, eh Poca broma Es que no es un boss chulo, tío No sé No es un boss divertido Es un boss Injusto Injusto Asqueroso Feo Y la dificultad radica en que son dos Ya está Ahí está la dificultad En que son dos Si no fueran dos No sería difícil Pero como son dos Es difícil Pero en serio ¿Cómo hago Cuando está saltando todo el rato Para darle? Esquivando todos los saltos Saltos constantes Que los hace cuando quiere Sin ningún tipo de Seguimiento de Sin ningún tipo de lógica Que más tienen un área alucinante O sea, el problema es este Si yo le Intento hacerle Este ataque crítico al mago El otro me va a dar Un mínimo una hostia Porque hay un momento En que se juntan Los rayitos Con que tengo que ir corriendo Con que está este tío aquí Paso de ti No creo que a ti te afecte La muerte roja Pero hay bueno Paso de ti Es para morirse ¿Vos puedes hacer un boss Tan asqueroso Y ponérmelo dos veces Tercera vez Que me enfrento a él Y en esta son dos Donde me rodean Claro, quítame proyectiles Es que de verdad No puede ser No me puede dar más as Que un combate Te lo juro No puede ser Que no le haya dado Al mágico Vale, ¿y qué hago con este tío ahora? De verdad Me lo puede decir alguien Lo esquivo perfecto Todas las veces Es lo que tengo que hacer Esquivarle perfecto Todas las veces Porque no hay otra manera De bajarlo Vaya, no hay otra manera De bajárselo Esquivando Todos los ataques Que me haga De arriba a abajo Todas las caídas De un área Alucinante Con un timing Que es el que le da la gana Esquivarlas perfectas Pues bien Que dicho más horrible Es que Que voz más asqueroso Duplicado ¿Cómo se mata este tío Si no eres un mago? Y si no Hackeas a uno Con un lanzarrocas ¿Cómo se mata si no? Ya no sé No puedes Literalmente No puedes Ala, la cabeza Lupina Esta es como de lobo Esta es la que tenía Corei, creo Es de risa, tío Es de putísima risa No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes hacer Nada No puedes hacer Nada Lo peor es que le pongo En el modo este Pero estoy Estoy lejísimo Si me están agobiando No puedo hacerle nada Es Que también Otro punto Muy muy frustrante Es que esta catatumbo La esté jodidamente Bugueada Y yo aparezca En el principio Cada vez Eso es Súper frustrante No te imaginas Hasta cuánto Es un detalle Pero es muy frustrante Y que por inercia Le doy a lo de marica No le doy a la gloria A ver si a lo mejor La gloria me cambia El sitio Yo que sé Lo tendré que intentar Ahora chico Pero yo que sé Es que yo que sé Vale Vale Es que dos de las piedras Se han pegado Contra la columna Y si no le peces Todas las piedras No sirve de nada Acercárselo Y si de aquí Donde me hace aparecer Ojalá sea En la efigie De marica Claramente En el último lugar De gracia visitado Es el Es la efigie La que está Bugeada Me va a poner triste Tío Hoy Hoy estaba contento Y me va a poner enfadado Por esto Porque es Avergante Yo estaba muy contento Es porque hay Un mensaje encima Y con el mensaje encima Está bugeado Es que me parece Que no deberían Intentarlo Quería irme A otro sitio Porque este Boss Va a acabar Conmigo O sea El caballero El crisol Que perdí Varias horas Contra él Era un combate Chulo Porque le esquivabas Era rápido Era Feroz Tenías que saber Bien Donde iba Tal Esto es asqueroso Este perro Guardián De mis santos Es asqueroso No hay estrategia Alguna Es asqueroso Tienes que estar Pendiente De dos ritmos Destructores Que Cada Un solo ataque Te va a matar Voy a dejar Intentar hacer La fantasía Esta Pues que no me sale Nunca No sé Tío Si Soy No sé No sé Debo ser gilipollas O algo Porque es que no No Es que no No se me ocurre Cómo matarlos Cuerpo a cuerpo Es que de verdad Que no A los dos Las rocas Son lentísimas Lo que tú quieras No sé cómo matarlos Cuerpo a cuerpo Porque de nuevo Volvemos a lo mismo Son dos Es que ¿Qué haces con dos? Si uno ya es un verdadero agobio ¿Cómo lidias con dos? Y la onda Cariana Es que no hace nada Es que tiene que ser A rocas Es que lo he visto Y es imposible Y es imposible Es imposible Se levanta Y ya está abajo Es que es imposible Leer eso Es imposible Es que no se puede No sé si necesito Más estus Más vida Más fuerza Para Para tumbarle A la segunda No sé Qué necesito Pero no No sé No puedo Tío Es vomitivo No soy yo Es el boss Este boss Es vomitivo Da igual Lo que aprendas La sala es pequeña Son dos Su área es infinita Van a ritmos distintos O sea que hacen Lo que quieren Cuando quieren Llegar hasta ahí Es horrible Porque no tengo la efigie Y eso me está Drenando Que no veas El tener que hacer Este caminito Cada vez Y no poder estar al lado Y es que Estás al lado Venga va Para adentro Venga va Para adentro Venga va Para adentro Pero no Es que tienes que hacer Este caminito Que es Un minuto Y ese minutito Duele un montón Duele que no veas No le he dado Lo que hacen Manten vosotros Así me mola No Manten vosotros ¡No! Estoy muy cerca Vale ¿Qué has tú? Me da Me da Cero vergüenza, ¿eh? Lo voy a matar así ¡Qué infierno! ¡Qué infierno! ¡Qué asco de vos! Para nada Porque se mía de esa cabeza de calabazudo ¡Qué ascazo de vos! Es que ni aposta, ¿eh? Es que ni aposta ¡Qué ascazo de vos! ¡Qué ascazo de vos! ¡Qué ascazo! 7.000 almas que tampoco me valen para mucho Porque no tengo No tengo nada ya de esto Con 7.000 hasta 12.000 no llego O sea, estos 7.000 se perderán Me quiero morir ¿Qué hora es? Las dos Ya debería dejarlo Digo, mientras continúo Ahí está el gigante arquero este Ah, esto ya está Esto no tiene más Claro, porque aquí ya es otro camino Eh Oh, un tarrito Todo es fabricar bombas De hecho Algo aquí que me interese Sentido que ahora hay que ir por el camino de verdad ¿Qué es este? Hostia Un muro Un muro en llamas Un muro en llamas No huela No huela Pájaro que no huela Pingüino Hostia Hostia, pues da un huevo De almas Está podrido Todo infestado Todo infestado de putrefacción roja La misma tierra La misma tierra La misma tierra es la que pasa Cael y Diselia Ciudad de la hechicería Se acerca Se acerca el final Para todos nosotros Lo voy a matar solamente porque como da un montón de De puntos de estos Ah, pero ya no lo veo Ya no lo puedo fijar Se me da un montón de runas Me renta para subir el nivel ese que me faltaba No, no lo veo Ya debería ser suficiente Sí Vale, 20 de aguante Y ahora ya sí vamos a subir la inteligencia a 40 ¿Aquí hay algo? No, ¿verdad? Esto es... ¡Ay! Mejor el que vivía en la casa esta, a lo mejor ¡Oh, hostia! Qué triste, me parece en una familia Si no fuera porque hay uno que es muy grande Son fuertes, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! No quería ver eso No me fío yo, ¿eh? Cabaña de los putrefactos No creo que haya nada aquí arriba, ¿no? No creo que haya nada aquí, en general Salvo la gracia Eh... El caballo baja por aquí Es que me ha parecido ver... Sí, exacto, ahí hay una bajada La verdad es que me interesa bastante esa bajada Pero no sé si por aquí baja o no Baja o no mato ¿Baja? No baja Ah, había una oficina aquí abajo O es que se ha bugueado ya 100% A que me devuelve a la mazmorra Ojo, ¿eh? Uf, no Digo lo mismo ¿Por qué me ha devuelto aquí? Ah, vale Porque la oficina de marica Es esta de aquí Es que huelan, entonces Pero poquito Qué horror Es súper cabezudo A tu casa Por una durada, cinco Poca broma ¿Cuántos hay? Hay tres de estos, ¿no? Ah, es verdad Que hay que usar una de estas No sé si me quedan, ¿eh? Sí, sí me quedan Tengo que comprar más Ah, ¿ves? No hay No sé dónde venden esas movidas Pero tendría que empezar a comprarlas Bueno, vayámonos Me está siguiendo, ¿verdad? Sí Eso, es otro Es una rata Es un hiper perro No, no, no Contra el perro Contra el perro Venga, chicos Lo matamos Al perro Al perro Al perro Todos contra la perro rata esta Ahí, ahí Echale el fuego Echale el fuego ¿Qué arda? ¿Qué arda? ¿Ves? Soy de los vuestros Que no me ataquéis a mí Me ataquéis a la rata ¡Hostia! Pensaba que no me he dado No me he dado nada Otra gracia Esa es la cabeza monje esa Bueno, lo vamos a dejar aquí Próximamente más Tengo ganas de hacer esta zona Porque es como muy asquerosa Constantemente Así que tengo ganas de ver cómo va ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Adiósito!